Continuando con la serie basada en la confesión de fe de Londres de 1689, en la tarde de hoy vamos a estar viendo la importancia de ser confesionales. Quisiera resaltar antes de continuar que estamos usando material de diferentes siervos del Señor, los cuales nos están siendo de gran ayuda para esta serie titulada Esto Creemos. Básicamente esta serie nos presenta un resumen de lo que creemos e enseña las Sagradas Escrituras. Como ya hemos dicho y lo vamos a decir en repetidas ocasiones, la Palabra de Dios es nuestra última regla de fe y práctica. La Biblia es nuestra máxima autoridad. Así que vamos a entrar en este tema tan importante y que se ha vuelto inclusive controversial entre algunos círculos evangélicos y es el hecho de que muchos cristianos cuestionan el hecho de que una iglesia posea una confesión de fe. Y de eso quiero que hablemos a profundidad sobre este asunto. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que lo que trajo la Reforma fue un avivamiento de las confesiones y de los credos. Lo que pasa es que muchos desconocemos sobre estos asuntos debido a la gran ignorancia histórica que poseen muchos evangélicos en el día de hoy. Quisiera estar definiendo algunos términos que nos puedan ilustrar un poco más acerca de este asunto. Y uno de sus términos es el credo. ¿Qué es un credo? Un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Y quisiera también definir lo que es una confesión. Confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro. Entonces, ¿cómo definimos una confesión de fe? Pues una confesión de fe es una explicación pública en un lenguaje claro acerca de lo que creemos enseñan las Sagradas Escrituras. Y todo esto con el fin de demostrar la unidad doctrinal de un cuerpo. Yo quiero dejar en claro que la confesión de fe no es nuestra autoridad, ya que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios. Esto es algo que voy a repetir muchas veces. Más bien, la confesión es un resumen de lo que nosotros creemos enseña la Biblia, como lo dije al principio. Allí en la confesión encontramos una lista de verdades que la Biblia enseña. Esto no resume las verdades que enseña otro libro, no. Esto resume las verdades que enseña la palabra de Dios. Por lo tanto, es muy importante estos documentos. Y aunque nosotros no lo aceptemos o pretendamos justificarlo o negarlo de muchas maneras, todo hombre tiene un credo. Al poseer una confesión, usted puede examinar lo que yo creo. Todo hombre tiene un credo. Un credo es, yo creo en esto. O sea, si yo le pregunto a usted qué cree acerca de la persona de Jesucristo, lo que usted me diga, esa es su confesión. Ese es su credo. O sea, que aunque usted no lo tenga escrito, todos, absolutamente todos tenemos una confesión. Absolutamente todos tenemos un credo. Así que, hermanos, todo cristiano es confesional, aunque no lo quieran reconocer. Veamos algunas confesiones que se hacen en la palabra de Dios, que nos pueden ilustrar acerca de este asunto. Nada de lo que decimos aquí tendría sentido si no encontramos argumentos sólidos en su contexto en la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 16, por favor, Mateo 16, versículo 13. Antes de leer el pasaje, quisiera decirles que cuando la Biblia dice que Dios es amor, allí nosotros vemos una confesión acerca de Dios, algo que yo creo acerca de Dios. Y repito lo que acabo de decir, por lo tanto, todos tenemos una confesión. Vayamos a nuestro texto en Mateo, Mateo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Pero Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Y muchas de nuestras Biblias tienen como título referencial. Recordemos que los títulos en la Biblia no son inspirados, pero como título referencial tienen como la confesión de Pedro. Cristo le está diciendo, ¿Cuál es su confesión de fe acerca de mí? Y Pedro responde, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es un credo, una confesión. En Romanos, capítulo 10, versículo 9, un texto muy conocido por los evangélicos, dice la palabra de Dios. Que si confesares, nos habla de una confesión, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, hermanos, aquí vemos otra confesión. ¿Cuál es el credo que Cristo dice que se debe confesar para ser salvo? Bueno, que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Ese es el credo acá. Pero vayamos a otra porción de la Escritura, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 16 y el 17, un texto también muy conocido en donde se habla de la Escritura. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Toda la Escritura es inspirada por Dios. En su contexto inmediato está hablando del Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, aquí tenemos una confesión. ¿Cuál es la confesión que hace Pablo aquí? Que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, que encontramos en la Biblia argumentos claros acerca de que todos los cristianos, no solo tenemos, sino que debemos tener una confesión. Así que la Biblia nos enseña, por lo tanto, que debemos ser confesionales. El punto es qué es lo que confesamos. A veces hay personas que le preguntan, ustedes en su iglesia poseen una confesión de fe, y todos dicen, bueno, para mí la Biblia es la palabra de Dios, eso es lo que yo creo. Sí, yo también lo creo. Pero esa definición no es tan clara como debería ser. Por ejemplo, los testigos de Jehová, una de las sectas más predominantes en Latinoamérica, dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Los adventistas, otra secta también, ellos dicen que la Biblia es la palabra de Dios. Y por el hecho que ellos te digan que la Biblia es la palabra de Dios, ¿tú le vas a abrir las puertas de tu casa? Aquellos que digan que creen que la Biblia es la palabra de Dios únicamente, no tenemos que ir más allá. O sea, esa idea de que solo la Biblia y solo la Biblia, yo estoy de acuerdo, yo también creo en lo que la palabra de Dios enseña. Pero ese argumento abre muchas puertas a muchas ideas, aunque suene muy espiritual. La pregunta es, sí, ok, tú crees en la Biblia, pero ¿qué crees de la Biblia? Tú crees en lo que contiene la Biblia, pero la Biblia también contiene verdades acerca de Dios, pero ¿qué crees acerca de Dios? Repito, a un secta como los testigos de Jehová dicen creer únicamente en la Biblia. Así que luego de mostrarles bíblicamente acerca de ser confesionales y que todos tenemos una confesión, la diferencia es que unos los tienen por escrito y otros no, pero todos tenemos una confesión, yo quiero pasar ahora a argumentarles por qué necesitamos una confesión de fe. ¿Por qué es importante que cada iglesia local tenga una confesión de fe en la que se resuma lo que crees, enseñas en la Biblia? Bueno, en primer lugar quisiera mostrarles la primera importancia de que cada iglesia local posea una confesión de fe. En primer lugar, como bien lo ha declarado un siervo del Señor, es necesaria la confesión de fe para promover la unidad en la iglesia, y esto es muy importante porque si no nos une la verdad, nada nos va a unir. Hoy día se habla mucho de amor en las iglesias, pero el amor nunca puede ni debe estar divorciado de la verdad. Como bien señala Douglas Macmillan, la unidad no comienza a nivel de estructura y de organización, esta comienza más bien con un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. La respuesta más bíblica y coherente sería cuando todos los miembros que la componen tienen un compromiso de corazón a la verdad revelada por Cristo. ¿Por qué? Porque es la verdad la que nos une, mis hermanos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra de Dios en Amos 3.3. La respuesta obvia es por supuesto que no, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. No podemos tener unidad con personas que niegan la inspiración de las Escrituras, por ejemplo. No podemos tener unidad con personas que niegan la divinidad de Cristo, por ejemplo, o la salvación por la fe únicamente. Esta unidad debe partir de la verdad. La verdad es esencial para que haya unidad, mis hermanos. Por tanto, es necesario para promover la unidad que podamos declarar en una forma precisa, pero también ordenada, que nosotros creemos acerca de la Biblia enseña sobre temas importantes. Decir yo creo en la Biblia no es suficiente, hermanos. Eso suena muy espiritual, pero no es suficiente. Una escritora afirmó en una ocasión lo siguiente. Para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. Y quiero repetir esta frase. Para arribar a la verdad debemos deshacernos de los prejuicios religiosos. Debemos dejar que sea Dios quien hable. Nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. ¿Cuántos están de acuerdo con esta frase? Estoy seguro que todos los cristianos estarían de acuerdo con esta frase. Los que son confesionales y los que están en contra de las confesiones. Solo la Biblia, una apelación a la Biblia para obtener la verdad. Y esa frase suena bien y no tiene nada de malo en sí mismo. Sin embargo, esta declaración que acabamos de leer aparece en el libro Sea Dios veraz de nada más y nada menos que de los testigos de Jehová. Esta secta pronuncia lo mismo que muchos cristianos hoy pronuncian Para quererse los más espirituales y en contra de las confesiones. Cuando preguntamos a un miembro de esta secta herética Como los testigos de Jehová ¿Qué tú crees acerca de Jesucristo? ¿Qué tú crees acerca del infierno? ¿Qué tú crees acerca de la salvación? Entonces veremos que él no cree lo que nosotros creemos. A pesar de que ellos dicen Debemos dejar que Dios hable Y nuestra apelación es a la Biblia para obtener la verdad. ¿Se dan cuenta mis hermanos? ¿Se dan cuenta de lo importante de una confesión Que es necesaria para promover la unidad de la iglesia? Una iglesia puede tener una estructura externa unificada Pero si los miembros que están en ella Mantienen opiniones distintas Respecto a los asuntos esenciales de la fe cristiana Tal iglesia en realidad está dividida Y este es el problema en muchas congregaciones hoy Donde la verdad no importa Donde tú puedes creer lo que quieras acerca de Jesucristo Tú puedes creer lo que quieras acerca de la eclesiología Doctrina de la iglesia Tú puedes creer lo que quieras acerca de la adoración Y eso es un completo error Porque la unidad de la iglesia debe partir Desde la verdad Todos debemos estar unidos en la verdad Una iglesia donde cada persona Crea algo diferente en cuanto al esencial Es una iglesia que está dividida Por lo tanto la confesión Nos ayuda a promover la unidad de la iglesia Pero en segundo lugar Lo que consideramos Que una confesión de fe es importante Es porque es necesaria para la proclamación Y defensa de la verdad Hermanos La escritura nos dice que la iglesia Tiene la responsabilidad de proclamar la verdad Y defender la verdad Porque esa es la iglesia A quien se le ha revelado la verdad Y para ello es necesario Que defina con precisión la iglesia Lo que crea acerca de las doctrinas Más importantes Por eso Pablo encomendó a Timoteo Retén la forma Le dice en un momento Pablo a Timoteo Y esa palabra griega significa Boceto Prototipo Calvino dice que significa Adherirse a la doctrina aprendida No solo en sustancia Sino también en forma De las sanas palabras Que de mí oíste Le dice Pablo a Timoteo En la segunda carta a Timoteo Capítulo 1 Versículo 13 Hermanos Si la confesión de fe Es una declaración pública Acerca de nuestra fe De ese modo Los demás pueden saber Donde estamos Y nosotros podemos saber Donde están ellos Allí podemos saber En que nos diferenciamos Si alguien llega a nuestra congregación Y nos pregunta Que creemos acerca De la doctrina De la iglesia Y no hay una doctrina Clara y definida En una confesión de fe Van a preguntarle eso A cinco miembros Y cada uno dirá algo diferente En el siglo IV Surgió un hombre Llamado Arrio Este era un obispo De Alejandría Y este hombre Empieza a enseñar Que Jesucristo No es Dios Este hombre empezó A enseñar Que Jesucristo No es igual al Padre Que Jesucristo Es solo una criatura Decía este hombre Y la ortodoxia De aquel tiempo No podía permitir Este tipo de cosas Recuerden que la iglesia Se le ha revelado La verdad Y debe proclamar La verdad Pero también Defender la verdad Entonces ¿Qué hacen estos hermanos? Ellos se reúnen En un concilio Que se llamó O se conoce Como el concilio En Nicena En aquel tiempo Se encontraba En el mandato Constantino Y Arrio decía Que la Biblia Era la palabra de Dios Como muchos cristianos Hoy en contra De las confesiones Y este hombre Arrio Era un hereje Entonces Este grupo De hermanos Cristianos Decide ir Más allá Y no creer Solo lo que este hombre Decía Cuando él afirmaba Que él creía Que la Biblia Era la palabra de Dios Entonces ¿Qué hizo el concilio De estos hermanos? Ellos redactaron Lo que se conoce Como el credo De Niceno O sea Redactaron una confesión De fe Y llamaron entonces A Arrio Y le dijeron El credo El credo es Creó en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Y de todas las cosas Visibles e invisibles Y en un solo Señor Jesucristo Hijo unigénito De Dios Engendrado del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Verdadero Dios De Dios verdadero Engendrado No hecho Consubstancial Con el Padre De la misma sustancia Del Padre Es lo que quiere decir Por el cual Todas las cosas Fueron hechas Hermanos míos Y esta confesión Que se conoce Como el credo Niceno Fue redactado Por cristianos Bíblicos Los que aman Que aman la palabra De Dios Que amaban La palabra De Dios Y con esta confesión Se evidenció Realmente Que este hombre Creía Cerca de la Biblia Y a través De este credo Este hombre Pudo ser Declarado Como un Hereje Así que Una confesión De fe Es necesaria Para la proclamación Y para la defensa De la verdad Nos vamos dando cuenta De la importancia De esto hermanos En nuestro caso Nuestra iglesia Usamos la confesión De fe bautista De Londres De 1689 Pero hay muchas Confesiones más Entre la confesión De Westminster La confesión Es belga Confesiones De los Países Bajos Hay muchas Confesiones más Pero esta Que nosotros usamos Es la que creemos Es más consistente Con lo que nosotros Creemos Valga la redundancia Enseña las escrituras Pero en tercer lugar Porque es importante Que una iglesia local Tenga una confesión De fe Una confesión De fe Es necesaria Para el mantenimiento Del orden En la iglesia ¿Cómo podremos Nosotros Mantener el orden Dentro de la iglesia Si no podemos Definir lo que creemos? Por ejemplo Una persona Puede venir a nosotros Y afirmar que desea Ser miembro De nuestra iglesia Pero ¿Cómo podemos Nosotros juzgar Si la fe de esa persona Es de acuerdo A la nuestra Si no poseemos Ninguna declaración Escrita De nuestras doctrinas? O ¿Cómo podría Esa persona Juzgar Si nuestra iglesia Es doctrinalmente Apropiada Para esa persona Si no podemos Declarar en una forma Precisa Y ordenada Que es lo que Nosotros creemos Hablar acerca del amor Y la unidad Suena políticamente Correcto hermanos Pero ¿Cómo podríamos Trabajar Juntamente Con personas Que niegan Escuchen 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 las palabras De Pablo En Romanos Capítulo 16 Versículo 17 Más Si ni siquiera Si ni siquiera Si ni siquiera tenemos Definido Lo que creemos Acerca de un tema Se dan cuenta Lo importante Que es una Confesión de fe Para el mantenimiento Del orden De la iglesia Pero en cuarto lugar Mis amados hermanos Es necesaria Una confesión de fe Para evaluar A los ministros De la palabra Es necesaria Una confesión de fe Para evaluar A los ministros De la palabra Por ejemplo A nosotros La palabra de Dios La Biblia nos dice Que los ministros De la palabra Deben ser fieles A la enseñanza apostólica Como lo dice Segunda Timoteo Capítulo 2 Verso 2 En el capítulo 3 Verso 10 Y Tito 1 9 También a nosotros En la Biblia Se nos manda evaluar La sanidad De los maestros Que vienen a nosotros Y es una gran Irresponsabilidad Mis hermanos Que un pastor Permita Que un hombre Enseña a su congregación Si no está seguro De lo que ese hombre Va a predicar A la iglesia Es muy común Hoy que se invite Personas a predicar Y de repente Este hombre Termina diciendo Cosas contrarias A lo que la iglesia Entre comillas Dice creer Pero que sucede Si nosotros No sabemos Lo que creemos Como podremos Nosotros evaluar Al que nos va a traer La palabra Por ejemplo El va a decir Bueno voy a hablar De Cristo Si pero eso Suena muy amplio Que el cree Exactamente De Cristo Porque como he dicho Hay sectas Que creen Que Cristo No es Dios O sea Tenemos que ampliar Más esas ideas Y a eso nos ayuda Y a eso nos ayuda La confesión De hecho Nuestra confesión Tiene un capítulo De la cristología Donde se explica Con claridad Con textos bíblicos Lo que creemos Acerca de Cristo Y otra pregunta Que surge En cuanto a esto Es Como nosotros Podemos estar seguros Que ese hombre No va a decir algo En el púlpito Que afecte a la vida Y el alma De nuestros hermanos Si ni siquiera Tenemos definido Lo que creemos Así que es Necesaria Una confesión Para evaluar La enseñanza De los ministros De nuestras iglesias Pero en quinto Y último lugar Mis hermanos Es necesaria Una confesión De fe Para darnos Un sentido De continuidad Histórica Y dejé este punto En último lugar Por lo que Vamos a decir Como podremos Como podremos Saber nosotros Si nosotros No somos Una especie De anomalía Histórica Nuestra confesión De fe Fue escrita Hace más De 325 años Por ejemplo Y esta a su vez Es el testimonio General Que la iglesia De Cristo Ha mantenido Durante todos Los siglos Mis hermanos Que nos han precedido Como una sana Expresión de la fe Dios no tiene Unos cuantos años Hablando Dios tiene siglos Hablando a su iglesia Alguien decía Si es nuevo No es bíblico Y si es bíblico No es nuevo La iglesia de Cristo Tiene 20 siglos De historia Y nosotros No podemos Desligarnos De ese pasado Mis hermanos Hay dos características Primordiales Que distinguen a una secta Escuchen bien Una Que hacen hincapié En algunos puntos Distintivos Por encima De todo el consejo De Dios Y en segundo lugar Que claman Ser los descubridores De una verdad Que la iglesia Nunca había visto En el pasado Miren las sectas Miren las sectas Incluyendo el llamado Evangelio de la prosperidad O el resurgimiento De los dones O del ministerio apostólico Y profético Mirenlo a lo largo De la historia Y de la Biblia Y se darán cuenta Que esta no fue una práctica De la iglesia Por siglos Todos estos eventos Todas estas prácticas Son nuevas Y esta es una característica De las sectas Ellos claman Ser descubridores De una verdad Que la iglesia Nunca había visto En el pasado Por eso las sectas Son alérgicas Al estudio De la historia De la iglesia Y es necesario Por eso Que en las iglesias Se hable De la historia De la iglesia Es un tema Vital Y a las Confesiones Históricas También las sectas Le tienen Mucha alergia Algunos creen Que las iglesias Que usamos Confesiones Hoy Esto es algo Nuevo Y que nos Inventamos No esto es algo Muy pero muy Antiguo Acabo de citar Un ejemplo En el siglo Cuatro Cuando se Redacta El credo En Nicena Esto no es Nada nuevo Hermanos Nosotros debemos Sospechar De todo Ministerio No importa El nombre Que sea No importa Cuantos Asistentes Tenga Debemos Sospechar De todo Ministerio Que clame Haber descubierto Algo Que nadie Vio En siglos De cristianismo Tenemos Que tener Cuidado Cuando alguien Clame Haber visto Algo Que la iglesia De cristo No vio En veinte Siglos No es No es Que una Doctrina Y quiero Aclarar Esto Y que nos Quede Bien Claro A todos Por favor No es Que una Doctrina Tiene Que ser Verdadera Por ser Antigua También 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 hay Por la palabra La palabra De Dios Es Por eso Que las Confesiones Son Un resumen De lo Que enseña La palabra De Dios Pero a pesar De eso Hermanos Debemos Tomar En Consideración Que el Espíritu Santo No comenzó A guiar A los Cristianos En el Siglo Veinte Debemos Tener En Cuenta Que el Espíritu Santo No comenzó A guiar A los Cristianos En el Siglo Diecinueve Tenemos Un Largo Pasado De Cristianismo Que debemos Conocer Así que Hermanos Es Necesaria Una Confesión Primero Vimos Argumentos Bíblicos Para ello Hemos Visto Que todos Tenemos Una Confesión Solo Que Unos La Tienen Escrita Y Otros No Hemos Visto En su Importancia Que Una Confesión Importante Para cada Uno De Nosotros Amados Hermanos Para Promover La Unidad En la Iglesia En Segundo Lugar Es Necesaria Para La Proclamación Y Defensa De La Verdad En Tercer Lugar Es Necesaria Para El Mantenimiento Del Orden En La Iglesia En Cuarto Lugar Una Confesión De Fe Necesaria Para Evaluar A Los Ministros De La Palabra Y En Quinto Y Último Lugar Una Confesión De Fe La Cual Resume Lo Que Creemos Enseña La Palabra De Dios Es Necesaria Para Darnos Un Sentido De Continuidad Histórica Así Que Quiero Animarles A Obtener La Confesión Bautista De Londres De 1689 Y Comparar Cada Verdad Que Allí Se Encuentra Con Lo Que Enseña La Santa Palabra De Dios El Señor Le Bendiga Amin 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 Amin